Una señal Quiero que el amor sea nuestra fiesta De nuestra canción en tus caderas Quiero que todo sea mi amuleto De tu corazón por ese beso Una señal De el manto sábado que sirva al andar De un corazón marcado vive y se va Cada boca pone el viento en el catapal Mata la soledad Quiero que el amor sea nuestra fiesta De nuestra canción en tus caderas Quiero que el amor sea mi amuleto De tu corazón por ese beso Vuelve a cantar No hay paz y la batalla Y duele el final Enzalla pura calma Vente la sal El alma se desandrá Cuando ayuda a buscar Señal de carnaval El alma se desandrá Que la salga En ese álbum El alma se desandrá En ese álbum En ese álbum El alma se desandrá ¡Gracias! ¡Gracias!